Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión no un artículo noticioso sino más bien otro video opinión acerca de Fórmula 1 y bueno, en esta ocasión les quiero hablar del circuito de Imola, o sea el Autódromo Internacional Enzo Edino Ferrari y bueno, ¿y por qué estoy haciendo este video opinión? Bueno, como sabemos, ya todos sabemos que el Autódromo Internacional Enzo Edino Ferrari o sea el circuito de Imola, recordemos que fue la sede oficial, recordemos que estuvo como la sede oficial de la primera versión del Gran Premio de Emilia Romagna de esta temporada 1020 Fórmula 1 y recordemos que volvió después de más de 10 años a la Fórmula 1 y además me gustaría que para la próxima temporada 2021 de la Fórmula 1 este circuito vuelva a estar presente entre las carreras de Shanghai y Barcelona para el año que viene y bueno ¿y por qué me gustaría que volviera a estar presente en la Fórmula 1 el próximo año? bueno, porque este es uno de mis circuitos favoritos de la Fórmula 1 al igual que otros históricos como Monza, Spa-Francorchamps, Mónaco o tal vez Shanghai, Bahrein o tal vez Sepang o entre otros bueno, y además ocuparía el lugar que, y además ocuparía el hueco que se dejó que se dejó como yo ya dije, como yo ya dije entre Shanghai, entre el Gran Premio China y el de España y además reemplazaría al circuito callejero de Hanoi o sea, el que iba a ser la sede del Gran Premio de Vietnam que como sabemos se volvió a caer del calendario primero por el coronavirus y ahora se volvió a caer del calendario por un escándalo de corrupción precisamente en el gobierno de ese país y bueno, así que y además espero muy pronto espero muy pronto que se anuncie que el circuito de Imola esté presente esté presente en el calendario de la temporada siguiente de la Fórmula 1 y bueno, así que así que espero con mucha ansia que el Gran Premio Emilia Romaña se vuelva a confirmar para el año que viene y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao